Vaya por delante, que a mí no me gusta meterme en como guisa ella, porque cada una hace en la cocina la porquería que le da la gana. Pero, ay que me la gachiquera más que te hace, una ensaladita y otra ensaladita, que te echa de verde para mi niño, se está volviendo al pobre con la cara de una cabra. Ella para maquillarse es una experta, se hace con el niño en una línea perfecta, pero en una cacerola una buena espumadera no la puede salir muerta. Mi nuera, no es de la que se levanta temprano, coge su carro y su monelero y se va a la plaza a comprar mercados. Mi nuera, esa se levanta a las doce y pico, se baja y compra una tecladilla de colonia de cogerado. Y encima que una donto su buena voluntad la quiere enseñar a guisa. Me dice, no, si en la cocina yo me defiendo. Y le digo, mujer no te pongas así que yo no lo dudo. Y me dice, es que prefiero hacer cocina moderna. Y le digo, que tendrá de antiguo un plato de menudo. Dice que es que mi niño no come nada. Que dice que le haga poca comida para adelgazar. Y mi niño viene a mi casa y mamá y se abre otro rato. Y mamá y se abre otro rato. Y se pone a prepañar que le borra las flores hasta la bahía. No quiero criticarla, no quiero criticarla. Ahora la verdad es que poquito a poco va defendiéndose en la cocina. El otro día me trajo unos macarrones que la habían salido ahí ya exquisitos. Qué buenos los macarrones, si no pregúntale a mi perra. Es la que se lo comió enterito. Vaya por delante, que a mí no me gusta meterme en como ella educa a sus hijos. Porque cada uno enseña a su bajonerío como le da la gana. Pero... Hay que ver esos niños que le cuentan, que le va a educar, que le va a quitar contestando. Por todos lados, poniendo el gringo. A ella con lo visto le da igual porque viene de donde viene. Yo a esos niños los educaba en dos días. Con un poco de paciencia y psicología. Sus dos buenas bofetas y un año sin pisar a la calle le quitó las tonterías. Mi nuera... Nunca quiere responsabilidad. Ven, ella le deja a los niños al padre. Para ella está muy tranquila, sola. Mi nuera... Mi nuera... Eso de ser madre le estresa mucho porque realmente he tenido los niños que han tenido una tocañola. Y porque una coge por el pespueso al niño va a quererlo educar. ¿Quién es la muchacha enfada? Me dice... Yo creo que eso no son formas de educarlo. Y le digo... Es verdad, le tenía que haber apretado más fuerte. Y me dice... Mi madre me ha educado de otra manera. Y le digo... Demasiado, la pobre, que no hay por dónde cogerte. Yo le digo... Yo le digo que tenga mucho cuidado. Porque el niño travieso acaba siempre de carriado. Y se va volviendo gorpo. Y se junta con amor. Porco y si no le pregunta a la madre del barro Iglesia. No quiero criticarla, no quiero criticarla. Sin embargo, mil nietos en mi casa se portan siempre divinamente. A las nueve de la noche ya están durmiendo. Ayer no se escucha un grito, ni un salto, ni un brinco. Porque su abuela le hace su tortillita de amoñón. Con su copaquilla le vale un cinto. Me llevaron extintiendo a Madrid para ver el león. Tanto como él iban diciendo. Pero a mí la verdad me aburrió. Mi nuera, sin embargo, salió encantado. Que si hay que ver la serografía, que realismo, que parecía que el león se te iba acercando. Y el león era yo, que a los tres minutos estaba arroscando. Ay, que de mi nuera lo malamente que lo aceptó. Lo malamente que me viste, lo malamente que me limpia, lo malamente que cocina, que a mí me pone negra. Pero no consiento que nadie me la critique. Que pa' eso está su suena. Ahora los perros de moda son los gargoyos, yo no sé por qué. Mi frutero tiene uno, el gallón con lo bruto que me dio el otro día por preguntarle la diferencia más apreciable que veía. Si hay por encima entre un perro normal y un gargoyos, yo no sabía decirle, pero el mojón es mucho más largo. Ay, que de mi nuera lo malamente que lo aceptó. Lo malamente que viste, lo malamente que limpia, lo malamente que cocina, que a mí me pone negra. Pero no consiento que nadie me la critique, que pa' eso está su suena. Ella y yo Tenemos una relación Yo no diría distante, yo diría Que corra el aire Ella sabe lo que yo siento por ella Aunque no se lo diga La he aceptado en el Facebook Como enemiga Somos muy diferentes Nos miramos frente a frente Se palpa la tensión en el ambiente Aguantamos la mirada Ganó yo por goleada Hay serpientes que veneran lentamente Que secuestran a tu gente Garrapatas indecentes El cuello le retorcería Y me dice ella No me doy por aludida Pues te me dirás De mi no era bella De mi no era santa No puedo yo separarme nunca porque la llego en el corazón Cuando el verano Cuando el verano van a la playa Yo voy del coche con las coallas Porque somos uña y mierda En la discusión entre mi niño y mi nuera Yo suelo mediar Yo suelo mediar Ayer le nombré a mi niño Yo la carita desencaja Y le digo ¿Qué te pasa? Y me dice Serena Es que anoche yo quería poner un cana Y ella otro cana Y le digo Bueno, pero tú tranquilo Que las discusiones de los matrimonios No llevan ganas Iba por un cana Los papeles del divorcio Pero ya Y ella va Para dejarme a los niños Que va a una cena Pa' eso sí Y viene a mi casa Y la veo vestida Con el mal gusto que tiene Y yo quiero cosearla Pero ella pasa Y no se ha puesto Un abrigo negro negro Que le di Y el bolso que por rey Yo le regalé Y sin embargo Esa falda de breca La estrena hoy Y sale a la calle Y va fatal Cada vez que mi niño Pronuncia su nombre Me da un abrigo De decir Lo que es que yo cuando lo digo María José Se me queda el nombre aquí Ella es una mujer moderna Muy actual Siempre aquí estreada No tiene rico para nada Y por las mañanas de la vez Corriendo pa' pilates De patinarse el estrés Estiramiento Flexión Respiración Hay que relajar La columna Ventebrá Y le he dicho yo a mi nuera No sería mejor Que en vez de ir a pilates Te quedara en tu casa Y te ahorrara el dinero Limpiando urbane Y guatemiade Refregamiento Escovilla Valdosí Y si ves que a ti la piel Se te reseca Con todo eso Producto Y porque va a llegar Otro año Por olimpia Con el Oh Brite Ayer le dije a mi niño Hacerte a la casa Un momentito Que te suena tortillita De esas que te gustan Que te hagan a tu madre Así jugosita De esas tortillitas Que te vuelven loco Desde el chiquitito Y coge Y me dice el niño No mamá No voy a ir Porque Maríose Me hace una tortilla Que le sale Mi guacatí Como yo te la hago Como yo te la hago Olvídate Olvídate Esa no te dará Esa no te dará Nunca mordé yo Pero la papalosa O la mañana Yo Pa' hacerte una tortilla Sobrumana Yo No compro aceite Para todo fetal Yo Pa' mi niño Doliva A mí que te trajo Me llevo una hora Matiendo los huevos Yo Pa' que quede escudita Pa' el fuego Yo Cuando ya va Corriendo Colorsito Yo Le echo su choricito Picadito A lo máximo que puede Llega esa Era una tortilla A la francesa Tengo su habitación Todavía Como cuando se fue En su vecina de noche Su libro de mortadero Y ese escudo del cadiz Que le hice yo de crochet Su camisa preferida Su revista Guarrilla Escondida Y ese poste De maquinar Y en la pared Su muñeca favorita La Nancy La Barbie La Leslie De cuando tuvo Mi niño Esa crisis De identidad Con todo hecho De negro No lo he podido Superar Se fue pa' ir Se conecta Ay Si por lo menos Hubiera ido Con la primera novia Que tuvo Pero no se hacía Como más No sé cómo decirte Que te tenía más Que era más Sin más De nada La Barbie No te molesta Que yo no te digo Que a mí me caiga Malamente Pero la veo Como más No sé cómo decirte Como Barbie Ni la ají Como Barbie Márida La otra Yo no sé Lo que tendría Yo no sé Lo que sería Pero tenía Algo que a mí Me gustaba más Pero que se me va a hacer Se fue con esta Hay cosas peores Ahora mismo No se me ocurre ninguna Pero seguro Que hay cosas peores Y si en la quiso le ir Yo desde aquí Le digo a mi muera Que me queda aquí Pa' lo que quiera Y aunque sé que los años No perdonan Y que el tiempo Se echa encima Tú por mí no te preocupes Que me eche una analítica Y estoy como una pera A mí me queda pena Y a mí me queda pena No perdonan ¡Buenas食as! ¡Buenasd 8! ¡Buenasd 9! ¡Buenasd 9! ¡Buenasd самые!